¿Se acuerdan cuando Laila llegó a la escuela de Arnold? Hola, me alegra conocerlos y estar en su clase. Hablando de tontos. Bienvenido al resumen. Y el día de hoy les voy a contar aquella vez que Helga y las demás se pusieron celosas de la chica nueva. Laila la perfecta. Un día como cualquier otro en la escuela de Arnold, de repente una chica nueva se aparece y sorprende a todos. Se llama Laila, ella viene del campo y estoy seguro que todos la harán sentir como en casa. ¡No creo! Al ser su primer día es muy obvio que no conozca a nadie, pero las chicas están dispuestas a ayudarle para que se integre. Cielos, estoy tan feliz. Le explican las reglas y cómo es que funciona la escuela. Y pasará más tiempo antes de tener amigas, tal vez en dos años. Hola Laila, ¿quieres jugar con nosotros? Claro. ¡Wow! Eso fue muy rápido Scooby. Además de ser una chica muy linda, también es muy inteligente y tiene un excelente gusto por la moda. Además es la chica y no el vestido. Gracias, en verdad yo lo confeccioné. En muy poco tiempo se ganó a todos en la escuela, pero esto es algo que a las chicas no les gusta para nada. No se preocupen, arreglaré su popularidad. Cuando acabemos con ella, no volverá a ser la señorita perfección nunca más. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Así que tratan de jugarle una broma metiéndole un montón de gelatina dentro de su casillero. Pero convenientemente... Te asigné otro casillero más cerca del salón. Está junto al pasillo. Gracias señor Simmons. Bueno, entonces de quién es este casillero. Pero las chicas no van a detenerse tan fácilmente. Así que ahora van a arruinar su almuerzo. Pero ¿cómo lo consiguieron sin que ella se diera cuenta? Necesidades del guión. En fin, resulta que justamente ese día Laila decidió intercambiar su almuerzo. Por un demonio, lo que faltaba. No, no comas eso. Es carne de caucho, un jugo de pepinillos picantes y una manzana de cera. A la bodega de escobas. Es curioso, a pesar de que todas las chicas son responsables. A la única que terminan golpeando es a Helga. Pero bueno, por ahí dicen que la tercera es la vencida. Así que en esta ocasión la hacen sentarse en un rincón del comedor para después. No cabrón, eso es pasarse de pinche lanza. Provocando que todo el mundo se burle de ella. Esto genera que Laila ya no quiera volver a ir a la escuela. Pero Helga se ofrece a llevarle la tarea. Solo para aprovechar y seguir burlándose de ella. Cielos, qué basurero. No creí que la señorita Perfección me diera en un lugar tan lujoso. Pero se dan cuenta que la vida de Laila no es tan perfecta como pensaban. De hecho tiene mucho más problemas que cualquiera de ellas. En cualquier momento me llamarán para contratarme. ¿Que no me contratas? Bueno, gracias de todas formas. ¡Ay no me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Ya ni siquiera les queda comida para la cena de esa noche. Ya no la tenemos. La comí en el almuerzo. Esto hace que las chicas se conmuevan por completo. Sobre todo Helga. ¡Helga! ¡Helga! Y bueno, como era de esperarse, Laila continuó siendo la señorita perfecta que todo el mundo ama. ¿Y saben qué es lo peor? ¿Me agrada? Sí, como a todos. ¡Joder, qué gran historia, tío! Me emocionaba y todo, macho. ¡Qué final épico, eh! ¡Es buenísimo, buenísimo! Y ya, así termina este capítulo. Es increíble volver a ver episodios como este y darse cuenta la forma como se representaban problemas tan comunes como es la pobreza. Pero recuerda que si el video te ha gustado, no olvides dejar tu like y suscribirte. Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video.